¿Qué es la patrulla de la policía? La gente indicaba que los problemas se estaban presentando al interior de una casa que ahí mismo lo denominaban como la casa del terror, una casa que había sido invadida, que estaba a disposición de la SAE, pero había sido invadida por personas. Allí se dedicaban al consumo, a la fabricación o elaboración de dosis de estufas de asientos como marihuana para ser distribuida en la ciudad. En la atención del caso, nuestros policiales perciben un olor característico a marihuana, verifican el entorno y al interior de la misma casa. Se encuentran unas personas, al parecer, bajo efectos de sustancias alucinógenas, unas dosificaciones en una mesa y esto despierta el interés de los policías para revisar y establecer qué sucedía. En esta revisión del inmueble, logramos incautar más de media tonelada de marihuana. Esta sustancia se encontraba distribuida en bloques y paquetes al interior de 45 cajas de cartón. Una marihuana que, según el avalúo, está por más de 540 millones de pesos. Se capturan seis personas, se incautan dichas sustancias, se ponen a disposición de la autoridad competente. Esta sustancia iba a ser distribuida en los colegios, parques, zonas recroeportivas y culturales de la ciudad y también distribuidas tipo domicilio. Aquí acertamos unos golpes a estas estructuras que se dedican a la comercialización, distribución y fabricación de estos estupefacientes.